Gracias a ellos. Ahorita los saludo yo. Faltaron voluntarios para los abrazos. Si no somos capaces de dar un abrazo, probablemente no vamos a ser capaces de tenerles confianza. Gracias Marilena. Gracias Marilena. Chaco por la paz. 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 Ahorita la paz. 5000 metros de maneras. Ahorita la paz. Ahorita la paz. 1, 2, 3. ¡Queremos más! ¡Paz! ¡Queremos más! ¡Paz! ¡Queremos más! ¡Paz! ¡Paz! ¡Queremos más! ¡Paz! ¡Inhala Paz! ¡Exhala ESTRES! ¡Inhala Paz! ¡Exhala ESTRES! y no la paz es a las tres y no la paz yo creo que difícilmente les decía que yo creo que difícilmente nuestros policías se acaban de recibir los abrazos de la comunidad y la comunidad que acaba de tocar a sus policías no pueden sentir que tenemos una muy buena oportunidad no hemos hecho nada apenas conseguimos comprar unas patrullas comprar unos equipos apenas conseguimos cumplir con las normas que nos piden las reglas las leyes para tener una policía cuando menos se cumpla con esos estándares pero ellos llevan ya unos meses haciendo el esfuerzo como les decía y de alguna manera hoy yo espero que para el día del policía que es el día del policía ¿cuándo es el día del policía? 22 de diciembre yo espero que el 22 de diciembre ojalá nos podamos ver aquí y ustedes de manera espontánea les vengan a dar otro abrazo a los policías muchas gracias por atendernos por escucharnos y gracias por darnos esta oportunidad para que nuestro chalco sea un lugar más seguro que Dios nos bendiga a todos muchas gracias el que no grite va a pagar la comida establecer un vínculo cercano con la ciudadanía uniendo esfuerzos talentos y voluntades es la clave que nos llevará a conseguir la paz la justicia y la seguridad que todos demandamos despedimos a nuestras autoridades gubernamentales que el día de hoy hicieron entrega de las instalaciones de la base de operaciones mixta del municipio de Chalco Estado de México ¡Chalco por la paz! 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 Y desde luego agradecemos la asistencia y participación de los ciudadanos que el día de hoy nos acompañan pedimos no se retiren ya que como un gobierno cercano a la gente el ciudadano Francisco Zorno Soberón platicará y estará con ustedes para escuchar sus inquietudes y necesidades muchas gracias 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 Gracias.